Segoviana y Real Ávila disputarán este domingo el Clásico por excelencia en la tercera división de fútbol. El equipo gimnástico tiene la oportunidad de batir el histórico récord del Burgos de los 80. Desde aquí hago un llamamiento para que la gente suba al derbi del Ávila el próximo domingo, que si ganamos o empatamos, batiríamos ese récord que estábamos hablando. Serían 26 jornadas sin perder y son unos resultados muy buenos, muy buenos. Será mediodía de ayuda al club y los socios pagarán 5 euros. La directiva recomienda la compra anticipada para evitar las colas en la taquilla. Además ya se ha conseguido uno de los grandes objetivos de la temporada, superar la barrera de los 700 abonados. Puedo decir que a día de hoy hay 720 socios, de los cuales los que más nos han hecho la subida ha sido el abono de empresa. Estamos cerca de 170 socios de empresa. Eso quiere decir que la empresa segoviana está con nosotros, está con el club, está con la masa social de la gimnástica. A mediados de marzo la segoviana organizará una nueva cata de alimentos. Estamos a espera de cerrar la fecha, casi seguro es el 10 de marzo y el sitio lo diremos más adelante, porque estamos esperando contestación. Creo que va a ser un sitio maravilloso, es una forma de volver a unirnos a la sociedad segoviana con el resto de la gente de Segovia. Se catarán tres vinos, tres jamones y queso. Lo haremos al módico precio de 8 euros para los socios y 10 para los no socios. E intentaremos hacer una cata, porque al final el año pasado lo de menos fue la cata, fue la unión que se generó después. La gente se fue a cenar a casa y esa es la misión de esta junta directiva, que la gente se vaya contenta en cada uno de los actos que realizamos. El saque de honor del partido entre la segoviana y el Ávila lo realizará el periodista Alfredo Matesán. ¡Suscríbete al canal!